Hola, buenos días. Pues sí, vamos a hablar de cómo automatizar procesos con la herramienta de Power Automate. Para empezar, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la herramienta para luego pasar a explicar dos casos prácticos. Perfecto, pues vemos ya esa primera diapositiva, así que disponémonos ya a escuchar con atención cuando queiras, Iago. Vale, lo primero es saber qué es el Power Automate. Power Automate es una herramienta de Microsoft, de Microsoft 365, está dentro de la suite de Microsoft 365, que nos permite conectar dos o más aplicaciones, que pueden ser tanto de Office 365 como de terceros, y realizar acciones con la finalidad de automatizar procesos empresariales rutinarios. Power Automate es una herramienta que ya existe desde hace muchos años en la suite de Microsoft, pero que antes se llamaba Microsoft Flow. El cambio de nombre viene a que, bueno, Microsoft por un tema de marketing, ha creado lo que le llaman la Power Platform, que consta de cuatro aplicaciones, que es Power BI, Power Apps y Power Virtual Agents, con lo cual Microsoft Flow no entraba, ese nombre no entraba bien dentro de esta Power Platform y se lo cambió a Power Automate. El nuevo sistema empresarial de Microsoft nos permite integrar y sincronizar todo nuestro análisis de datos con flujos automatizados y aplicaciones, y Power Automate está pensado para aumentar la productividad y la eficiencia empresarial. Las principales características de Power Automate es que es una herramienta basada en la nube, que crea flujos de trabajo automatizados y que es muy útil para los usuarios finales. Conceptos importantes. Hay tres conceptos importantes dentro de un flujo, que es la conexión, el evento y la acción. La conexión es a qué servicio hay que conectarse o a qué aplicación hay que conectarse. El evento es el desencadenante, o sea, cuando ocurre se produce la conexión y el porqué, y luego la acción, qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, si siempre que recibimos un correo electrónico con un adjunto, queremos que ese adjunto se guarde en una carpeta de OneDrive, por ejemplo, la conexión sería conectarnos al Outlook. El evento es que llegue un correo con un archivo adjunto y la acción es que se guarde ese adjunto en OneDrive. A la hora de crear flujos, Power Automate nos ofrece un montón de plantillas predefinidas. Entonces, tú puedes buscar por esas plantillas la que creas que se adapta a tu flujo y con pequeñas modificaciones ya consigues tener un flujo totalmente funcional. Pero si en las plantillas no encuentras alguna que se adapte a tu flujo, siempre lo puedes hacer de manera manual. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Hay cuatro tipos de flujos y se basan en el desencadenante. Es el automatizado, donde elegimos el evento que desencadena el flujo. Por ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente, cuando nos lleva un correo con un adjunto, pues en ese momento salta nuestro flujo y es un flujo automatizado. Podemos tener un flujo instantáneo, que es el desencadenante, es manual, que también se llama de botón. Se suele programar un botón y en el momento que le das a ese botón se desencadena el flujo. Y en este caso podemos introducir parámetros por parte del usuario. Esos parámetros pueden ser fijos o pueden ser parámetros que se introducen cada vez que se ejecuta el flujo. Luego tenemos los flujos programados, que se ejecutan con una fecha en concreto o después de un tiempo prefijado o repetidos en el tiempo. Y ya por último están los flujos de proceso empresarial, que permiten crear flujos más complejos que se basan en reglas de negocio y en procesos definidos por la organización para guiar a los usuarios a lo largo del trabajo. Entonces, en resumen, Microsoft nos ofrece una herramienta que promete acercar la automatización a cualquier usuario. Con una interfaz simple e intuitiva, nos permite simplificar y ahorrar tiempo en tareas del día a día o en complejos procesos empresariales que normalmente haríamos manualmente. Si esto le añadimos que no es necesario tener unos conocimientos técnicos altos y que su capacidad de conectarse a servicios es muy grande, hace que sea una herramienta muy interesante para incrementar nuestra productividad. Vale. ¿Dónde encontramos el Power Automate? Bueno, pues el Power Automate lo podemos encontrar en nuestra plataforma de Office 365 buscando aquí, poniendo Power Automate, ya nos aparece la opción y al darle nos abre en el explorador el inicio de nuestra sesión de Power Automate. Vale. Bien. Lo que hablábamos antes de las plantillas, aquí hay una opción para ver las plantillas y podemos ver todas las plantillas que nos ofrece. Tenemos aquí una parte de búsqueda. Por ejemplo, podemos buscar plantillas que tengan que ver con SharePoint y nos aparecerían todas las plantillas que existen con SharePoint. Vale. Entonces, a continuación, vamos a pasar al primer ejemplo. Vale. Para utilizar la herramienta. En este ejemplo, cuando recibimos un correo electrónico en una determinada carpeta, vamos a hacer que automáticamente haya una respuesta automática. Por ejemplo, recibimos en una carpeta todos los correos que tengan un currículum vitae y vamos a hacer una respuesta automática para esos correos. Entonces, nos vamos a los flujos y venimos aquí a nuevo flujo. Y vamos a hacer un flujo de nube automatizado. Vale. Lo primero que tenemos es que introducir un nombre. Entonces, le vamos a llamar a respuesta automática. Y tenemos que elegir el desencadenador del flujo. Entonces, buscamos en la Outlook cuando yo recibo un correo. Entonces, efectivamente, cuando llega un nuevo correo de Office 365 Outlook, pues marcamos la opción y le damos a crear. Vale. En este momento, nos crea el flujo. Entonces, cuando llega un correo electrónico, ¿a qué carpeta? Pues esta es la carpeta de entrada, pero nosotros tenemos una carpeta. Vamos a elegir otra carpeta. Aquí. En la bandeja de entrada hay una carpeta que llamamos AA. Vale. Pues cuando recibimos un correo en esta carpeta, ¿qué queremos hacer? Enviar un correo electrónico. Con lo cual le daríamos a nuevo paso. Y hay que elegir una operación. ¿La operación de qué? De Outlook. Vale. ¿Y qué queremos hacer? Aquí nos aparecen las acciones que podemos hacer. Pues queremos enviar un correo electrónico. Marcamos esta opción. Y aquí nos aparecen las diferentes opciones para enviar el correo electrónico. Entonces, ¿a quién se lo queremos enviar? Queremos enviarle el correo electrónico a la persona que nos lo ha enviado. O sea, a la persona que nos ha enviado y que está definida aquí arriba en el V3. Vale. Aquí, si os fijáis a la derecha, hay la posibilidad de agregar contenido dinámico. Si le damos, nos aparecen diferentes opciones de la parte de arriba. Cuando llega un nuevo correo electrónico V3, tenemos la opción del campo D, A, copia, copia oculta y responder A. Bueno, pues yo quiero enviarle al que me ha enviado el correo. Vale. Con un asunto que puede ser, pues, currículo recibido. Vale. Y aquí en el cuerpo pondría el texto que quiero poner. Gracias por guiarnos su currículo. Por ejemplo. Vale. Entonces, nuestro flujo ya estaría, en este caso, ya estaría hecho. Le damos a guardar. Vale. Vamos a mis flujos. Y vemos que tenemos el flujo que se llama respuesta automática. Y ahora, vamos a probarlo. Vale. Desde mi cuenta de Hotmail, voy a enviarme un correo electrónico a mi cuenta de Outlook. Vale. En el asunto, voy a poner currículum. Y aquí. Vale. Y envío este correo. Vale. Automáticamente, en mi Outlook, tengo una regla que todos los correos que recibo con la palabra CV me entran en la carpeta AA. Entonces, yo acabo de recibir este correo que acabo de escribir. Vale. Pues, automáticamente, el flujo ha hecho que yo envíe un correo electrónico que debería llevarme a mi cuenta de Hotmail. Aquí he recibido el correo, el currículum recibido. Con el cuerpo de gracias por enviarnos un currículo, que es lo que escribimos en el flujo. Por lo tanto, el flujo de respuesta automática está funcionando. Si le damos aquí a los tres puntos, podemos ir al histórico de ejecuciones para ver cuántas veces se ha ejecutado. Y vemos que se ha ejecutado el 14 de diciembre a la 1 y 14 minutos. O sea, hace 41 segundos. Y que el estado es correcto. Vale. Pues, esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con Power Automate. Vale. Ahora vamos a hacer un flujo un poquito más complicado. Vale. Tenemos un sitio de SharePoint que le llamamos SIGAP responde, donde tenemos una tabla con proyectos. Los proyectos tienen un código y una descripción. Entonces, yo cada vez que creo un nuevo proyecto, en la parte de documentos, quiero que se me cree una estructura de carpetas. Con el nombre del proyecto y dentro del proyecto quiero que haya dos carpetas. Una compartida y otra que sea de uso interno. Y, además, yo tengo en SharePoint, en Teams, unos equipos y tengo el equipo responde, que tiene un canal general. Pero quiero que se cree un canal con el nombre del proyecto que he creado, para que cada vez que crea ese proyecto, que todas las conversaciones vayan dentro de ese canal. Vale. Entonces, quiero que ocurra todo eso solamente en el momento que yo doy de alta el proyecto aquí. Vale. Pues, nos vamos a crear un nuevo flujo. Es un flujo de nube automatizado, otra vez. Y le vamos a llamar a proyecto. Y esto responde. Vale. Entonces, ¿cuál es el desencadenador? En este caso, el desencadenador es que yo doy de alta en una lista de SharePoint un registro. Entonces, aquí buscaría SharePoint. Y tendría que buscar, dentro de los posibles desencadenadores, el que yo creo que es el que me vale a mí. Es cuando se crea un elemento. Marco aquí y creo. Vale. Entonces, me aparece este elemento. Bien. Y tengo que dar la dirección del sitio. Pues, mi sitio SharePoint se llama IGAP responde. Vale. Pues, tengo aquí la dirección. Y, en este sitio, podría tener varias listas. Con lo cual, tendría que elegir la lista en la que yo quiero que salte esto cuando agrego un registro. En este caso, solo tengo la lista de proyectos. Con lo cual, elijo la lista de proyectos. Vale. Lo primero que quiero hacer, bueno, es crear el canal de Teams. Pues, entonces, voy al nuevo paso. Y le doy a las opciones que me da en Teams. Vale. Pues, aquí tengo las diferentes opciones que tengo. Puedo actualizar una tarjeta adaptable en un chat o en un canal. Agregar un equipo. Puedo crear un chat. Puedo crear un equipo. El equipo ya lo tengo creado. Yo lo que quiero es crear un equipo. Un canal. Pues, le doy aquí. Vale. Entonces, tengo que indicar el equipo. Me carga por defecto todos los equipos que tengo. Y tengo que ver cuál es. Yo creo que es este, el de responde. Vale. Y tengo que mostrar el nombre del canal. Si yo aquí pongo un nombre fijo, todos los canales se crearán con ese mismo nombre. Con lo cual, tengo que crear un canal que vaya cambiando. Lo lógico es que sea o el código o la descripción del proyecto que he creado. Entonces, bueno, ya me salió automáticamente aquí la opción del agregar el contenido dinámico. Entonces, cuando se crea un elemento, tengo diferentes opciones. Bueno, pues yo voy a decir que se cree con la descripción, el nombre del canal, con la descripción, que es la columna. Aquí tengo código y descripción, pues con la descripción del proyecto. Vale. Además de crear el canal, quiero crear esas carpetas. Bueno, pues doy a nuevo paso. Y en este caso, vuelve a ser en SharePoint. Vale. Y aquí tengo las opciones que puedo hacer, que tengo con SharePoint. Copiar una carpeta, crear un archivo, crear un elemento. Pues no. Lo que quiero es crear una nueva carpeta. Vale. Tengo que definir el sitio. Que es el IGAP responde. Tengo que decir la biblioteca que es, que puede ser proyectos o en este caso es la de documentos. Vale. Y tengo que darle la ruta a la carpeta. Y en este caso, voy a agregar el contenido dinámico. Voy a crear una carpeta. con la descripción del proyecto. Y dentro de esa, voy a llamar a una carpeta que se llama Interna. Para datos internos del proyecto que no quiero compartir con mi cliente. Y luego quiero crear otra carpeta. Y voy aquí a agregar un nuevo paso, porque la voy a grabar en una rama paralela. Bien. Pues aquí vuelvo a crear una carpeta. Vuelve a ser en mi sitio, en IGAP responde. La lista, obviamente, en documentos. Y la ruta de acceso. Va a ser igual que antes. Descripción. Y aquí le voy a llamar compartida. Vale. Pues tengo un flujo que cuando creo un elemento en una tabla de SharePoint, se crea un canal en Teams para tener las conversaciones de ese proyecto. Y me va a crear una estructura de carpetas. En este caso es una estructura sencilla, pero la podría complicar. Vale. Pues le doy a guardar. Y me voy a mis flujos. Y veo que tengo el flujo que se llama proyecto responde, que lo acabo de crear hace 5 segundos. Vale. Pues ahora voy a probar si funciona. Vengo a mi sitio de SharePoint y voy a crear un nuevo proyecto. Nuevo elemento. Tengo que escribir un código que, por ejemplo, va a ser el P0001. Y la descripción que le voy a llamar proyecto 001. Y le doy a guardar. Vale. Bien. En este momento, voy a actualizar aquí para no tener dos pestañas. Vale. En este momento debería saltar mi flujo y lo primero que debería hacer sería crear un canal en Teams y crear dos carpetas en documentos. Vale. Vamos a ver si lo hizo. Aún no creo nada aquí. Vamos a ver si se ejecutó. Aquí. Ya me aparece. Si os fijáis, me acaba de aparecer proyecto 001. Y este es un canal donde yo puedo tener, pues, conversaciones. Y tener en este canal todas las conversaciones necesarias del proyecto. Vale. Y a su vez, en la página, en la parte de documentos, vale. Me ha creado una carpeta que se llama proyecto 001. Y dentro de esta carpeta nos aparece la estructura de carpetas que queríamos y la parte de compartida y la parte interna. Con lo cual, lo que vemos es que a partir de crear este flujo, en el momento que yo doy de alta un proyecto, ya tengo mi estructura de carpetas y ya tengo mi canal en Teams, pero esto lo podría complicar. Podría crear archivos o podría mandar avisos a determinada gente o lo que se nos ocurra. Y todo esto de una manera relativamente sencilla. Power Automate funciona muy bien con herramientas Microsoft porque, claro, son nativas entre ellas, pero también funciona con otro tipo de herramientas. ¿Qué pasa? Que no asegura la conectividad con el 100% de herramientas de mercado, pero sí que hay con muchas de ellas. Y eso lo podríamos ver, por ejemplo, en las plantillas. Mira, aquí podemos ver una plantilla, esta de aquí a la derecha, donde lo conecta con Twitter, por ejemplo. Pero bueno, o con Gmail, con Google Drive. En fin, que hay muchas posibilidades. Vale. Y con esto, bueno, acabo un poco la exposición y los ejemplos y quedo a la espera de las preguntas que me hagáis. Muy bien. Muy bien, Iago Vara, una das persoas expertas do IGAP Responde, que forma parte de ese equipo que está ayudando o tecido empresarial galego dentro do IGAP Responde. Así que, si ahora teñen alguna pregunta, pueden escribirnos a través del apartado de preguntas y respostas. ¿Hay alguna cuestión, Iago, que tenemos aquí? Por ejemplo, nos pregunta Rubén, ¿se trata de una ferramenta tipo Make o Zapier? No sé qué quiere decir con esa pregunta. Bueno, Rubén, si nos podes especificar un poco más. Podemos especificar un poquito más. Vemos o xeito de darte una respuesta. Temos más cuestións. ¿Qué capacidades de integración ten Power Platform con otras aplicacións como, por ejemplo, as de Google? En principio, se puede conectar sin ningún problema. No tiene limitación. Ahora, realmente, todas las plataformas están abiertas. Cambiaron un poco la filosofía. O sea, antes las plataformas no querían tener ningún tipo de conexión entre sí. Estaban cerradas y ahora ellas mismas se han abierto para que el trabajo pueda ser multidisciplinar. Sí, es cierto que cuando trabajas con todas las herramientas de una misma plataforma funcionan mejor que si vas cambiando porque son nativos. Pero, en principio, no hay ninguna limitación. Tú podrías utilizar Power Automate para conectar archivos con Google Drive sin ningún problema, por poner un ejemplo. Pablo, dinos que... Moitas gracias, Iago, por la exposición. ¿Esto no sería similar a IFFT? Pues la verdad que no sé qué es IFFT, con lo cual no puedo contestar. Bueno, íbamos a intentar volver a pregunta que nos facía Rubén, que falaba de ferramenta tipo Make o Zapier. Rubén, Rubén, ahora que nos dié, ¿as aplicacións de Terceiro? ¿Intégranse con API o otro sistema? No, aquí, vamos a ver, aquí no hay que definir ninguna API ni programar ninguna API. O sea, Power Automate ya automáticamente esa parte de comunicación, si la tiene, la tiene ya predefinida. O sea, no habría que definir ni conectar a ninguna API, ya él lo hace automáticamente. Tiene, digamos, los desarrollos para conectarse, por ejemplo, a Twitter en este caso, y tú solamente tienes que definir los parámetros para que funcione esa conexión. Bueno, pues animámoslos a que se teñen alguna otra cuestión que nos pueden escribir ainda por ese apartado de preguntas e respostas. En todo caso, recordarles que o contido de esta xornada vais a publicar na nosa canle de YouTube. IGAP responde, ímos enviarles un correo electrónico coa acceso directo, por si queren volver ver con calma estas explicacións que nos está dando hoxe Iago Vara. Vamos a ver, máis cuestións. ¿Sería posible conectar o Excel que crea un formulario que mandan cada día os trabajadores con que xenere unha factura mensual collendo os campos de ese Excel? O iso teria que facerse dende o propio Excel? É unha pregunta que nos fai Pablo, queres saber si este programa é capaz. Sí, sí. Ahora mismo lo que definimos fueron flujos automatizados, pero en el caso del Excel, por ejemplo, podríamos tener un flujo de lo que se llama botón. Entonces, tú conectas el Excel y puedes tener, bueno, con Power Automate defines el botón, con lo cual tú defines todos los campos que haya que introducir en ese momento. Tú presionas el botón y puedes pasar esos datos a lo que quieras. Podrías hacer una factura, podrías pasar esos datos a una lista de SharePoint, podrías hacer lo que fuese, pero sí, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa que en el caso del Excel es mejor no hacerlo automatizado, porque si yo me equivoco a la hora de cubrir un campo y luego quiero volver a cubrirlo, y lo hago automatizado, que cuando se cubra determinado campo ya salta el flujo, claro, me saltaría dos veces. Con lo cual, en esos casos es mejor hacer un flujo de botón. Yo cubro todos los campos del Excel, le doy al botón y creo lo que quiero crear, la factura o lo que sea. Pero sí, se puede hacer de una manera relativamente sencilla, además. Máis cuestiones que nos chegan, Iago. ¿O Power Automate serviría para gestionar todo un ciclo de un proxecto o hay otro programa que se sea máis flexible? El Power Automate lo que nos facilita es automatizar determinados procesos que son repetitivos y que no aportan valor. O sea, a la hora de crear carpetas, si tú quieres tener un control del proyecto, bueno, hay otras herramientas para controlar el proyecto. Digamos, Power Automate es eso, para automatizar determinado tipo de tareas. No es una herramienta de control. En todo caso, este espectador fala nos de si hay otro programa máis flexible o mellor. Se ten alguna dúvida concreta dun proxecto, animámoslo a que entre na web de responde.igarre.es, acceda a ese formulario que nos conte un poquillo máis en detalle, calea necesidade que ten. Claro, por ejemplo, un proxecto que nos ha surgido hace relativamente poco, sobre control de proyecto, pues, bueno, son unos proyectos que están muy tipificados y que, bueno, necesitan una estructura de carpetas y necesitan unas tareas. Entonces, además de utilizar el SharePoint, se utilizaba el Microsoft Forms y todo eso sí que se automatizaba y se automatizaba con Power Automate. Pero se hacía la automatización. Luego, el control de proyecto en sí se hace con las otras herramientas. Con el Planner, perdón, dije el Forms y era el Planner. Entonces, se creaba unas tarjetas en Planner, donde luego los usuarios tienen que marcarlas y darlas por terminada. Entonces, cuando se daba por terminada, se lanzaba una automatización para que el jefe de proyecto sepa que las tareas se han terminado. Y esa automatización sí que se hace con Power Automate, pero no es la gestión de proyecto. La gestión de proyecto se hace con todas las herramientas y esto es lo que te facilita determinados procesos para que no los tenga que hacer el usuario. Bueno, pues, ainda estaríamos a tiempo, se teñen alguna otra cuestión que trasladarle a Iago Barra, una de las personas expertas que está asesorando a los negocios galegos a través de IGAPE Responde, en este ámbito concreto de operación, xo se falamos de operación, pero también pueden recibir asesoramiento en temas de emprendimiento, de negocio, de finanzas, de persoas. Toda esa información está disponible en la web www.responde.igap.es. Enviaremos esta presentación para que puedan verla con calma. Damos una pequena marcha por si nos chega alguna otra cuestión. Por ejemplo, Pablo nos pregunta, ¿Hay forma de enviar los Whatsapps o los emails de un cliente a un arquivo, a SharePoint o Teams para que esté en ese proyecto? Los correos sí, los Whatsapps tengo más dudas, porque el Whatsapp es una herramienta cerrada, todo desarrollo necesitas licencia y entonces creo que no, pero podemos buscar... A ver si hay alguna plantilla con Whatsapp, pues mira, pues sí, sí lo permite, te permite, te permite, tiene plantillas con Whatsapp, con lo cual es muy probable que se pueda hacer enviar los Whatsapps y guardarlos en cualquier lado, sí. Muy bien, bueno, pues hacemos un último repaso. Se nos llega alguna pregunta, Elena nos di que ao descargar o programa non lle saen as plantillas. Quizáis podríamos verlo con ella y a través de IGAP responde, Elena, la nosa web responde, o que ti nos digas, Iago. No, es una opción que está aquí a la izquierda, en el momento que le das, ya te aparecen todas por defecto, entonces habría que verlo, igual tiene oculta esta opción por algún motivo. Incluso a la hora de crear y darle a crear, ya te dice iniciar desde una plantilla, con lo cual podrías buscar aquí las plantillas y te da la búsqueda de las plantillas, o sea que es algo automático que está en la aplicación. Fernando nos pregunta si hay algún curso básico. Bueno, como toda herramienta Microsoft, hay muchos tutoriales por la red y en LinkedIn Learning también hay cursos relativamente sencillos para iniciarse en el Power Automate. Luego están los cursos de Microsoft, pero los cursos de Microsoft no están tan orientados a usuarios, sino más a administradores, o son ya temas de certificación que suelen ser mucho más complicados, pero yo creo que en LinkedIn Learning puedes encontrar muchos cursos básicos para aprender lo que es la aplicación y conceptos básicos. Y luego ya, efectivamente, si quieres seguir y hacerte un especialista, irte a los cursos de Microsoft de certificación. Muy bien, bueno, pues también a través de IGAPE Responde pueden atopar algunas indicaciones xerais de esta ferramenta que hoy si les avanzamos. Si quieren pedir ese apoyo, pueden hacerlo a través de la nosa web, indicándonos cales son los seus datos de contacto. En menos de 48 horas, una persona experta de IGAPE Responde va a poner en contacto con ustedes. Bueno, pues simplemente recordarles que recibirán este evento virtual o acceso directo a vídeo y a presentación que empregó Yago. Y antes de despedirnos, Yago, no sé si querés destacar alguna idea o hacer algún último apuntamento. Bueno, que muchas veces en las organizaciones hacemos un tipo de trabajo que no aporta, que no es productivo y que se puede automatizar y que hay herramientas como el Power Automate que nos facilita, pues, hacer ese tipo de trabajo y no tener que hacerlo manualmente y poder dedicarnos a tareas más productivas. Muy bien, Yago Vara, gracias por la presentación. Gracias por la presentación, varias mensajes de agradecimiento también nos llegan a través del chat. Así que, unos agradecimiento también a las personas que permanecen conectadas por lo interese. Por cierto, este venres, tenemos otra cita que desanimamos también a inscribirse, como promover a felicidade e o benestar no traballo. O venres dazaseis a partir da unha. Si quieren inscribirse, pueden facelo a través da nosa página web. Así que, también, esa cita, pues, si quieren tomar nota, sin más, reiterar también unos agradecimiento a Yago Vara, unha das personas expertas do IGAPE Responde. Sin más, muy bons días a todos y a todas. Claro, gracias.